De Ricardo Anaya se han dicho muchas cosas, que si lava dinero y que si no sé qué, pero no hay pruebas. Pero de lo que sí hay pruebas es de que Ricardo Anaya es un grosero, grosero. Sí, miren lo que tuvo que decir acerca de la jefecita de un pobre e inocente funcionario de la PGR. Anaya y su equipo de abogados, Diego Fernández de Ceballos, Santiago Krill y el licenciado Luzbel Príncipe de las Tinieblas acudieron a la PGR para ver si había algún expediente abierto en contra de Ricardito y así lo recibieron. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero uso faccioso de la justicia con fines políticos! ¿No lo ven? ¿O yo nomás lo veo? No puede ser. Oye, yo tengo una pregunta. ¿A cuál de todos los hijos de fruta que estaban ahí se refería? Ahora, lo que no sé es por qué fue a la PGR acompañado de Santa Claus. O sea, no sé. Creo que era Diego Fernández de Ceballos. ¿O sea que Diego Fernández es santa? ¡Shh! No le digas a nadie, güey. Porque él es abogado de ese de los feos, güey. O sea, igual te demanda por andar revelando su identidad secreta. A mí usted sí me gusta. No es tan feo. Se ve que a Anaya le encanta la música, ¿no? Porque siempre anda con una bandota. Sí. ¿Pero saben qué? La cosa no paró ahí porque Fernández de Ceballos se echó la culpa de haber dicho hijo de fruta. Sí, dijo que no fue a Anaya. ¿No? Que había sido él. Pero es curioso porque el hijo de fruta de Fernández de Ceballos no se escucha. Pero el hijo de fruta de Anaya sí. ¡Exacto! Oye, y además, ¿por qué decirlo tan feo si se puede decir retoño de Meretriz, Vástago de Taira, Bendición de Ramera. O sea, ¿por qué hijo de...? Es feo. Bendición de Ramera. Pero bueno. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.